Hola que tal amigos de la emisora católica del Táchira Radio Natividad, nos encontramos hoy en la parroquia San Miguel Arcángel de Barrancas, lugar en el que se emiten y se realiza también las horas santas todos los jueves y que ustedes pueden escuchar a través de la emisora católica los días viernes a las 10 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. A continuación vamos a reflexionar en torno a la palabra, en torno también al Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículos del 25 al 31 sobre el encuentro que tuvieron los discípulos en medio de la tempestad del lago y también la palabra que le dijo Jesús a ellos, no tengan miedo. Los dejamos con el Padre Gustavo Roa, disfruten de la hora santa. Muy bien, vamos entonces con alegría y con entusiasmo como Hijo de Dios a decir todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, otra vez en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos acompaña con las palmas. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo conmigo, yo te alabo con el corazón. Yo te alabo conmigo, yo te alabo conmigo, yo te alabo con las manos, yo te alabo con los pies, yo te alabo con los pies, yo te alabo con el corazón. Yo te alabo con los pies, yo te alabo con los pies, yo te alabo con el alma. Yo te alabo con el alma y si me faltaré, es porque me compromete. Hay una promesa, hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí. ¿Por todos? Hay una promesa en la Biblia que es para ti, para mí. Cielo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay que yo me voy, que tú también, para la nueva Jerusalén. Hay que yo me voy, que tú también, para la nueva Jerusalén. Cuando Cristo, cuando Cristo, cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados, con poder. Para la nueva Jerusalén. Seremos levantados, con poder. Seremos levantados, con poder. Seremos levantados, con poder. Para la nueva que nos sale En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios El fuego está encendido Nadie Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor En mi corazón está Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da A ver todos Y aquí La presencia La presencia de Dios Aquí se alaba Aquí se alaba Se alaba ahora Se alaba a Dios A toda hora Se siente aquí Se siente aquí Se siente aquí Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios se siente aquí Si los hombres Si los hombres de este mundo glorifican al Señor Al Espíritu de Dios se siente aquí Se alaba Se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí Si los hombres de este mundo glorifican al Señor Al Espíritu de Dios se alaba aquí Se aplaude aquí, se aplaude aquí, se aplaude aquí ¿A quién se le aplaude? Al Espíritu de Dios se aplaude aquí Si los hombres Si los hombres de este mundo glorifican al Señor Al Espíritu de Dios se aplaude aquí Se alaba Se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí ¿A quién se le alaba? Al Espíritu de Dios se alaba aquí Si los hombres Si los hombres de este mundo glorifican al Señor Al Espíritu de Dios se alaba aquí Se alaba, dígalo Se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí ¿A quién se le alaba? Al Espíritu de Dios se alaba aquí Si los hombres Si los hombres de este mundo glorifican al Señor Al Espíritu de Dios se alaba aquí Ustedes dígalo fuerte, dígalo, se alaba aquí Se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí Si los hombres de este mundo glorifican al Señor Al Espíritu de Dios se alaba aquí Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Oremos por las intenciones del Papa Las intenciones del Sumo Pontífice Las intenciones también de nuestro Obispo Monseñor Mario Las intenciones de nuestro seminario Y el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas Pídale al Señor por el Papa Pídale al Señor por el Obispo Pídale al Señor por nosotros los sacerdotes Por el aumento de las vocaciones Díganle a Jesús Señor Necesitamos sacerdotes Señor queremos sacerdotes santos Señor aumenta las vocaciones En nuestro seminario Santo Tomás de Aquino Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Por las intenciones de nuestra parroquia De todos los movimientos de apostolado De todas las comunidades eclesiales de base Ministerios, servidores Para que sea la gracia y el poder del Espíritu Santo Que nos impulse cada día A ser evangelizadores Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Vamos en este momento a encomendar hermanos A todos nuestros hermanos enfermos A todas las personas que sufren A las que siempre piden Que las encomendemos en la oración También oramos por todas las personas Que nos están escuchando en este momento Oramos también por todas las personas Que nos están viendo en este momento También a través de estos medios de comunicación Oramos por Radio Natividad Por todos los que allí laboran Por todos los que allí trabajan Organizan para que la evangelización Llegue cada día a nuestros hogares Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo María Madre De gracia y de misericordia Ave María Purísima Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Díganlo todos Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En remisión de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Una vez más Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En remisión de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Venimos hermanos Nuevamente a adorar a Jesús Venimos a postrar nuestra mente Y a postrar nuestro corazón Ante la presencia de Jesús No tenemos allí al frente de nosotros Un simple pan Como dicen muchos hermanos De otras religiones No Tenemos allí el verdadero pan El alimento de vida Capítulo 6 del Evangelio de San Juan Yo soy el pan bajado del cielo Y a ese pan Que es alimento de vida eterna Es el que usted y yo venimos a adorar Es el que venimos a postrar nuestra mente Es el que venimos a postrar nuestro corazón Pero también venimos a reconocerlo Como Señor y como Rey Ahí está Jesús Dice la palabra La palabra de Dios dice Y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos Y el libro del Apocalipsis En la palabra de Dios también dice Yo toco a la puerta Si alguno me abre Entraré y cenaré con él Y ahí lo que está diciendo la palabra Es que si usted y yo recibimos a Jesús Él entra y cena Y no solamente cena en nuestras vidas Sino que se queda siempre con nosotros Acompaña nuestras vidas Bendice nuestras vidas Basta no más que usted y yo Mis queridos hermanos Le abramos las puertas De la mente Del corazón Y de nuestras vidas Ahí está Jesús El Rey de Reyes El Santo de los Santos El Elegido El Mesías El Ungido El Ungido por el Padre Ahí está el Rey de Reyes El Santo de los Santos Ahí está Jesús de Nazaret El Alimento La Vida Eterna Ahí está el Sanador El que Bendice El que nos acompaña El que protege nuestras vidas El que nos da fuerza para seguir adelante El que nos manda su Espíritu Para que podamos ser verdaderos evangelizadores Quien nos ha dado su Espíritu en el Bautismo Para que seamos testigos de la palabra Y testigos de la buena nueva Ahí está Jesús El Señor El Rey de Reyes Bendito seas por siempre Jesús Bendito seas Dios Que solo con tu poder Puedo las penas vencer Señor Y tú siempre has sido fiel Me has sabido comprender Tu amor me ha dado fuerzas Señor Cuando fijo tu mirada Puedo ver con claridad Que no hay nada en el camino Que me impida continuar Vamos a decirle a Jesús Yo te adoro Yo te adoro Yo te doy Yo te doy toda mi vida Te entrego todo Por entero y sin medida Desde el fondo de mi alma Desde el fondo de mi alma Cada fibra de mi ser Yo te exalto Porque siempre has sido Y yo te adoro Yo te adoro Yo te doy toda mi vida Te entrego todo Por entero y sin medida Desde el fondo de mi alma Desde el fondo de mi alma Cada fibra de mi ser Yo te adoro Yo te adoro Porque siempre has sido fiel Has sido fiel La adoración hermanos No es otra Sino sencillamente Cuando uno postra Todo lo que nosotros somos La adoración No es otra Sino cuando usted y yo Doblamos Todo lo que nosotros somos Ante la presencia del Señor La adoración No es otra Sino sencillamente Quitar todo nuestro orgullo Quitar toda nuestra soberbia Para que sea Él Quien entre a nuestras vidas Esa es la adoración Ese es el verdadero adorador El verdadero adorador Es el que reconoce Que ahí está Jesús El verdadero adorador Es el que reconoce Que Él es el Señor El verdadero adorador Es el que reconoce Que Él es el Hijo de Dios Que es el Salvador Ese es el verdadero adorador Que dobla todo su corazón Y toda su mente Ante la presencia de Jesús Que dice No soy nada Señor No tengo nada No soy nada Pero aquí estoy Jesús Pero aquí estoy Jesús Porque eres mi Señor Y eres mi Salvador Ese es el verdadero adorador Dígaselo a Jesús Yo te adoro Yo te adoro Jesús Yo te doy toda mi vida Te entrego todo Por entero y sin medida Desde el fondo de mi alma Cada fibra de mi alma Cada fibra de mi ser Cada fibra de mi ser Yo te exalto Porque siempre has sido fiel Yo te adoro una vez más Dígaselo Yo te doy toda mi vida Te entrego todo Por entero y sin medida Desde el fondo de mi alma Desde el fondo de mi alma Cada fibra de mi ser Yo te exalto Porque siempre has sido fiel Ha sido fiel Dígaselo Una vez más Dígaselo Ha sido fiel Dígaselo al Señor Dígaselo Ha sido fiel Dígaselo Porque Jesús Ha sido fiel Con usted y conmigo Dígaselo al Señor Clámelo Ha sido fiel Una vez más En adoración Al Rey de Reyes Ha sido fiel Aquí estamos Jesús Aquí estamos Señor Reconociendo que eres Rey Aquí estamos Jesús Reconociendo que eres el Señor Reconociendo que eres el Hijo de Dios Aquí estamos reconociendo Jesús Que eres el Señor Y eres el Salvador Aquí está este pueblo Señor Rindiendo toda la adoración Toda la gloria Y toda la alabanza Es este pueblo santo El que viene a reconocer Que eres Salvador Y que eres Señor Aquí está este pueblo Jesús Para que toque sus mentes Sus corazones Sus vidas Aquí está este pueblo Señor Para que derrames abundantes bendiciones Sobre ellos Aquí está este pueblo Señor Pidiendo Clamando Por sus necesidades Sus intenciones Oren hermanos Por sus necesidades Oren por sus intenciones Oren a Jesús Dígale al Señor Lo que usted necesita Dígale al Señor Por lo que puede estar pasando Dígale al Señor Cuáles son sus inquietudes En este momento Dígale al Señor Cuáles son sus dificultades En este momento Dígale al Señor Cuáles son Sus nervios En estos momentos Cuáles son sus miedos Dígaselo a Jesús Dígale Señor Mis desesperaciones son estas También mis alegrías Porque no Pero mis angustias son estas Mis miedos son estos Dígaselo a Jesús Señor Clamo Clamo Tus bendiciones sobre mí Hable con Jesús Hable con el Rey de Reyes Hable con el Santo de los Santos Porque eso es adorar la Eucaristía Es reconocer que yo necesito de Él Y la misma palabra lo dice Vengan a mí Vengan Vengan a mí Todos los que están cansados Y agobiados Y a la iglesia No vamos Los sanos A la iglesia No vamos Los que estamos sumamente bien A la iglesia No vamos Los que no tienen problemas A la iglesia No vamos Los que no tienen dificultades Al contrario A la iglesia Vamos Los que estamos enfermos Espiritualmente Y humanamente A la iglesia Vamos Los que necesitamos Reconocer Que somos pecadores A la iglesia Señor Señor te necesito Te necesito Te necesito en mi trabajo Te necesito en mi familia Te necesito en mi matrimonio Te necesito Señor en mi vida Te necesito Señor en mi mente Y en mi corazón Te necesito Jesús Díganselo 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 al Señor Donde lo necesita usted Díganselo Te necesito Jesús Te necesito Te necesito Rey Te necesito Salvador Te necesito Rey Señor Te necesito Hijo de Dios Salvador Bendito seas Jesús Alabado seas Te necesito Señor en mi corazón Necesito Necesito Dentro 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 De mi corazón De mi corazón De mi corazón Siento 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 En tus brazos Rebozar Rebozar Mi alma de amor Mi alma de amor En adoración Para Jesús La fe Necesita Necesita del viento Y las flores Necesitan del sol Así mi alma Necesita de ti De sentir tu presencia divina Cuando llenas mi vida vacía Mi vida vacía De tu amor De tu espíritu en mí De tu espíritu en mí Como el ave Ustedes Necesita Necesita del viento Y las flores Necesitan del sol Así mi alma Necesita de ti Necesita de ti De sentir tu presencia divina Cuando llenas mi vida vacía De tu amor Y de tu espíritu en mí Ustedes Como el ave Como el ave Necesita del viento Y las flores Y las flores Necesitan del sol Así mi alma Necesita de ti Necesita de ti De sentir tu presencia divina Cuando llenas mi vida vacía De tu amor De tu espíritu en mí Levante sus manos Levante sus manos al cielo Y dígale Jesús Te necesito Señor Necesito de tu presencia En mi vida Necesito de esa fuerza En mi vida Necesito de fe Señor Pídale fe a Jesús Pídale fe Necesito de esperanza Señor Necesito de caridad Necesito Señor De muchas fuerzas En mi vida Necesito Señor De mucha fortaleza Necesito Señor De mucha tranquilidad Necesito Señor De paz Necesito Señor Muchas ganas de vivir Necesito Señor Ganas de seguir adelante Necesito Señor Mucha luz en mi vida Para saber tomar decisiones Necesito Señor Mucha fuerza en mi vida Para poder seguir Con mis cargas Para poder seguir Con mis dificultades Necesito Señor De mucha fuerza Cada día más Bendito seas Jesús Bendito seas Alabado sea Por siempre Señor Necesita Necesita del viento Y las flores Necesitan del sol Así mi alma Necesita de ti De sentir tu presencia divina Cuando llenas Mi vida vacía Mi vida vacía De tu espíritu De tu espíritu Clame a Jesús Levante sus manos Y dígaselo La fe Necesita Necesita del viento Toda la adoración Para Jesús Necesitan del sol Así mi alma Así mi alma Necesita de ti De sentir tu presencia divina Cuando llenas Mi vida vacía De tu amor Y de tu espíritu Y de tu espíritu En mí De tu amor De tu amor Y de tu espíritu En mí Bendito sea el Señor Hable con Él Hable con Él El Señor lo escucha Hable con Jesús Hable con el Rey de Reyes Hable con Él Hay gente que viene Y me dice Padre yo quiero hablar Con usted Y uno lo atiende Y lo escucha Pero ahorita No es el Padre Es Jesús Dígale más bien Jesús yo quiero hablar Con usted Señor yo quiero hablar Con usted Hable con Él Dígale al Señor Sus inquietudes Dígale al Señor También sus felicidades No le hable solamente Al Señor De los momentos negativos Hable también De los positivos Hable de sus inquietudes Hable con Jesús Hable con el Rey de Reyes Ponga su mirada Fija en Jesús En la Eucaristía Y hable con Él Ahí está el Santo De los Santos Como el Ave Necesita Y las flores Necesitan del Sol Así mi alma Necesita de ti De sentir tu presencia De sentir tu presencia Divina Cuando llenas Mi vida vacía De tu amor De tu Espíritu Si puede cerrar Si puede cerrar sus ojitos Hágalo Si puede Si puede Y cántelo ahí Muy suavecito Usted y el Señor Usted y el Señor Concéntrese en la oración San Agustín Nos enseña El que canta Ahora dos veces Ahí en adoración Y en oración Para Jesús Como el Ave Como el Ave Necesita Necesita Y las flores Necesitan del Sol Así mi alma Necesitan de ti De sentir tu presencia Divina Cuando llenas Mi vida vacía De tu amor De tu Espíritu En mí Como el Ave Necesita del viento Y las flores Necesitan del Sol Así mi alma Necesita de ti De sentir tu presencia Divina Cuando llenas Mi vida vacía De tu amor Y de tu Espíritu En mí Dígaselo al Señor Dígaselo Como el Ave Necesita Necesita del viento Y las flores Necesitan del Sol Así mi alma Necesitan de ti Necesitan de ti De sentir tu presencia Divina Cuando llenas Mi vida vacía De tu amor De tu Espíritu En mí Díganlo ustedes De tu amor Y de tu Espíritu En mí Una vez más Y de tu amor Y de tu Espíritu En mí Alabado sea Jesús Alabado sea El Rey de Reyes Alabado sea Jesús Bendito sea El nombre de Dios Amén Amén Que viva Jesús Eucaristía Que viva el Rey De Reyes Que viva Jesús Santo Jesús Glorioso Que viva Jesús Hecho palabra Y hecho pan Hecho Eucaristía Bendito sea El nombre de Dios Que sabroso es Poder orar en comunidad Orar en comunidad Es esto Orar como iglesia Es esto Ante los pies del Señor Todos como comunidad Y como iglesia Sobre todo como hermanos Que somos nosotros Podemos Clamar al Señor Por nuestras necesidades Pero también Aparte de clamar Poder Adorarlo Poder bendecirlo Poder reconocer Que necesito de Él Y punto El católico Tiene que aprender A reconocer Que necesita de Dios Hay gente que cree Que teniendo plata Teniendo bienes materiales Teniendo casas Carros Y que bueno que lo tenga Yo ojalá que lo siga teniendo Pero cree que Con tener eso Lo tiene Todo Tendrá todo lo material Pero le hace falta La vivencia espiritual Por eso hay gente Que lo tiene todo Pero no son felices Lo tiene todo Pero les hace falta algo Lo tienen todo Pero ahí se queda aquí adentro Y dicen Lo tengo todo Pero Pero no sé Falta algo Y ese es algo Su sentido de vida espiritual Por eso vamos a leer la palabra Vamos a leerla una sola vez Y luego pasamos a la predicación Porque quisiera hacer un poquito de énfasis Hoy en esta palabra Que está para meditar Bien, 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 bien extensa No por lo larga Sino por la profundidad Que tiene para nosotros Y ya lo vamos a ver en el momento De la meditación Lo que tiene la palabra Lo que nos están viendo O nos están escuchando San Marcos capítulo 4 San Marcos capítulo 4 Versículos del 35 al 41 San Marcos capítulo 4 Versículos del 35 al 41 Vamos a leer todos Los que tienen la palabra en la mano O descargada en sus teléfonos O donde la traen Vamos a leer toda la palabra No importa la traducción Lo que importa es que significa lo mismo ¿Estamos claros? Vamos a comenzar a leer Uno, dos, tres, comenzamos Al anochecer de aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos Vamos al otro lado del lago Entonces dejaron a la gente Y llevaron a Jesús en la barca En la que ya estaba Y también otras barcas lo acompañaban En esto se desató una tormenta Con un viento tan fuerte Que las olas caían sobre la barca De modo que se llenaba de agua Pero Jesús se había dormido En la parte de atrás Apoyado sobre una almohada Lo despertaron y le dijeron Maestro ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó Y dio una orden al viento Y dijo al mar Silencio Quédate quieto El viento se calmó Y todo quedó Completamente tranquilo Después Dijo Jesús a los discípulos ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo Y se preguntaban unos a otros ¿Quién será este Que hasta el viento y el mar Le obedecen? Palabra del Señor Vamos en este momento Mis queridos hermanos A poder Poder meditar un poquito Unos segunditos La palabra A ver que me dice La palabra a mí Los católicos Tenemos que aprender A tenerle amor a la palabra ¿Qué le dice la palabra a usted? ¿Qué me enseña la palabra? Alguna frase Algún versículo Alguna palabra Que me llame la atención No es para preguntarle al de al lado ¿A usted cuál le gusta? No Sino cuál me llama la atención a mí ¿Qué me dice la palabra a mí? Y entonces Puedo subrayar Puedo extraer Puedo anotar En alguna libreta Alguna frase Alguna palabra Que la misma Biblia me enseña Porque es la palabra de Dios Así que meditamos Reflexionamos Profundizamos En esta palabra Eso se llama Meditar la palabra ¿Qué? Ven en la palabra a mí Ya tenemos ahí alguna frasecita, alguna palabrita, algún numeral que me llame la atención Vamos ahora entonces al momento de la predicación, del anuncio de esa misma palabra Fíjense ustedes que a los pies del Señor, a los pies de Jesús, Eucaristía, alimento para cada uno de nosotros Podemos comenzar nosotros diciendo lo siguiente, el ser humano es un ser o es una persona Que todos de una u otra manera sufrimos de ansiedad, que es la ansiedad, que nos desesperamos por cualquier cosa Eso es algo que siempre va a estar en nosotros, fíjense ustedes que así ustedes quieren saber una noticia buena Les produce así como un cosquilleo en la boca del estómago, si les ha pasado alguna vez Igualito, si le produce, si esperan una noticia mala, de igual manera usted le da así como Sea una noticia buena o mala, de igual manera usted siente lo mismo o tiene la misma sensación que miran a decir ¿Será que es bueno o será que es malo? ¿Será que sí o será que no? ¿Ya llamaron? ¿No han llamado? ¿Qué dijeron? ¿Ya anunciaron? ¿No han dicho nada? ¿Ya mandaron mensaje? ¿Qué pasó? Revisen el teléfono a ver qué sucede Y empiezan entonces sale uno por allá y dice pero deje la intensidad Deje la angustia, deje la desesperación, deje, deje, quédese quieto, quédese quieta No sé si le ha pasado eso a usted alguna vez Y eso es normal que nos suceda ¿Dónde entra? Oiga, ¿dónde entra lo anormal? Lo anormal entra en la medida en que nosotros no somos capaces de controlar esos momentos De angustia, esos momentos de ansiedad, esos momentos de desesperación que pueden llegar a usted O que pueden llegar a mí, el problema no es que nos lleguen, no ese no es el problema Porque van a seguir llegando, el problema es que no sepamos controlar esos momentos en nuestras vidas Ese es el problema que nosotros tenemos Y entonces cualquiera dice, tómese un vasito de agua y se tranquiliza Siéntese allá y respire profundo y se tranquiliza Vaya y tome aire fresco y usted sale y toma aire fresco y se tranquiliza Y eso está bien, tranquiliza su vida Pero no tranquiliza su espíritu No tranquiliza su parte espiritual Que siempre lo vamos a llevar y que siempre va a estar ahí Fíjense ustedes lo que le pasó a los apóstoles Mire, mire para que vea, vamos a leer la palabra de Dios Vámonos al versículo 35 Dice, al anochecer de aquel mismo día Jesús dijo a sus discípulos Vamos a ver que le dijo Jesús a los discípulos Vamos a leer todos en voz alta, a ver dice Vamos al otro lado del lago Versículo 36 Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en la que ya estaba Y también otras barcas lo acompañaban 37 En esto se desató una tormenta ¿Qué se desató? A ver, ojo ¿Qué se desató? Vamos a ver Se desató una tormenta con un viento tan fuerte Que las olas caían sobre la barca De modo que se llenaba A ver, ¿qué se desató? ¿Con fuertes? A ver, otra vez ¿Qué se desató? ¿Con fuertes? O sea, que no solamente estaba lloviendo Sino aparte de llover que había Viento Imagínense ustedes, mis queridos hermanos Oigan esto Imagínense ustedes En el mar Unas barcas pequeñas Porque esas barcas no crean ustedes que serían como ¿No? Como las lanchas que nosotros vemos cuando vamos a la playa Una cosa bien, ¿no? Bien hechecita con su toldito Y tiene uno donde sentarse Hay algunas que traen hasta cojines de plástico Pero no Y uno se acomoda Y trae unos salvavidas así por los lados Y le ponen chalecos a usted ¿Bien? Y lo forran de chalecos Y usted va cómodo Y le dicen Si se cae no importa El salvavidas lo ayuda En ese tiempo no había nada de eso No había ni asiento Ni salvavidas Ni nada por el estilo Eran unas barcas Prácticamente El pedazo de madera Ahora Ahora imagínense ustedes En alta mar En unas lanchas O en unas barcas Que eso Prácticamente El trozo de madera Que empiece a llover Y no solamente a llover Sino que había ¿Qué? Y los vientos ¿Cómo eran? Fuertes Dice la palabra de Dios Que habían vientos Fuertes O sea No estaba soplando Suavemente Sino que habían vientos Fuertes Vamos a llevar esto A nuestra propia vida Mis queridos hermanos Y voy a descifrar Los símbolos Oiga Los símbolos De la Biblia Y para llevarla A nuestra propia vida personal Oigan La barca Es usted Y soy yo Si La lluvia O la tempestad Es la vida De cada uno de nosotros Y los vientos Son los diferentes momentos Que nos encontramos De nuestra propia vida Y que tumban O quieren tumbar La barca Que somos cada uno De nosotros Es decir Barca Su vida Mi vida Lluvia La vida El viento Los inconvenientes De la vida O sea Casi siempre Cuando hay lluvia ¿Qué hay? Viento Si han visto eso Cuando hay lluvia Casi siempre hay O sea Que no Oiga bien hermano Que está Escuchando esta palabra O sea Que no hay vida Sin Vientos O sea No hay vida Sin tempestades No hay vida Sin inconvenientes No hay vida Sin golpes No hay vida Sin problemas No hay vida Sin viento Toda vida Tiene Vientos Por eso es que yo no sé Quien inventó Esa iglesia Bueno esa iglesia No es acepta Con todo el respeto Pare de sufrir Imagínese usted Pare de sufrir O sea Pare de tener Vientos En su vida Pare de tener Vientos En los momentos De tempestad O sea Tenemos lluvias Pero que no tenga Porque que es lo que hacen Los vientos Que es lo que hacen Los vientos Golpear Y que es lo que quiere hacer El viento Cuando golpea la barca Que es lo que quiere hacer Voltearlas Es muy bonito que llueva Como no Y llueve Y que agradable Pero que feo es que tenga La barca es usted La lluvia es la vida Y los vientos Son los problemas De la vida Usted nunca va a tener Vida Sin problemas Siempre usted lo va a tener Entonces para que vivimos Padre Para que vivimos No Para que vivimos Si toda la vida Vamos a tener Vientos Que quieren golpear Mi vida Para que vivimos Padre Para que Es mejor uno morirse Para no afrontar Resulta que ese No es el estilo cristiano El estilo cristiano Es afrontar Los vientos Para que cuando usted Y yo Salgamos vencedores De esos vientos Podamos encontrarnos Con él Y encontrarnos con él No es otra cosa Sino conseguir La santidad En el nombre De Jesucristo Ese es el viento Usted no puede creer Que va a tener Una vida Light Como ahorita Todo es light Me voy a casar Y eso Si Ojalá que me consiga Una mujer Que todo me lo haga ¿Vio? Light Light O si no al revés Una mujer Me voy a casar Si Ojalá que me consiga Un marido Que me dé todo Light Y ojalá que digan ¿Dónde hay de eso? Para yo darle a ustedes El dato Para que vayan Si Uno que me dé Todo O sea No quiere Tener una vida Donde le toque Sino que todos Se lo den Y así es la vida Oigan ustedes Mis queridos hermanos Así es la vida Que muchos papás Le enseñan A sus hijos Porque todos Se lo dan Todos se lo dan En la boca Todos lo compran Y se lo dan No le enseñan A que se gane Nada en la vida Todos se lo dan Y hay algunas viejas Que son tan alcabuetas Que terminan diciendo Lo que pasa Es que yo no quiero Que mi hijo Sufra Como yo Sufrí Mi hermano Mi hermana A usted no le tocó Sufrir Lo que pasa Es que usted tuvo Vientos en su vida Y esos vientos Usted tuvo que Luchar contra ellos Para poder Tener y hacer Lo que usted tiene Y lo que usted hace Hoy en día Es que yo no quiero Que sufra No es cuestión De sufrir Sino que aprenda A ganar ¿Queda claro? Seguimos leyendo Versículo Número 38 Pero Jesús Se había dormido Que talco ¿O no? O sea Lo Ah Este sí Ay señor O sea La gente ¿No? Viendo a ver De dónde se agarraban Porque eso Ni barandas Tendría Como del uno El otro No se mueva Jesús durmiendo O sea Si me explico No Este es el colmo Chico Nosotros Ya casi Con el agua Aquí Y este Durmiendo Este sí Mire lo que Enseña Jesús Pero Vamos al 38 Otra vez Pero Jesús Se había Dormido En la parte De adónde De atrás Para que nadie Moleste Uno siempre Busca el rincón ¿No? Me voy para allá Para donde nadie Me vea Bueno Dice la palabra Apoyado Sobre Almohada Lo despertaron Y le dijeron Corrieron De una vez A llamarlo Y mire Lo que le dijeron Maestro No te importa Que nos estemos No le importa Que qué La gente Se estaba hundiendo Y Jesús ¿Qué estaba haciendo? La gente Hundiéndose Y el Durmiendo Vamos a ver Que es lo que Sucede Jesús Se levantó Y dio Una orden Al viento Y dijo Al mar Vamos otra vez Arriba Versículo 39 Jesús Se levantó Y dio Una orden ¿A quién? ¿Y qué significa El viento? La barca ¿Quiénes son? La lluvia ¿Qué es? ¿Y el viento ¿Qué es? Los Problemas Dificultades Y demás Dice el versículo Número 38 Que Jesús Se levantó Y le dio Una orden ¿A quién? A la lluvia ¿A quién? ¿Y el viento ¿Qué es? Los problemas Las dificultades Es decir Jesús se levantó Y le dio Una orden A los problemas A las dificultades Le dio Una orden Al viento No a la lluvia Le dio Una orden A los inconvenientes No a la vida Porque la vida Sigue Ya no puedo Vivir más ¿Cómo que no puede Vivir? Es que yo no Tengo ganas De vivir ¿Cómo que no Tiene ganas De vivir? Es que el marido Me dejó Y yo sin él No puedo Vivir Búsquese otro Hermano Hermana Que me está Escuchando Oiga De amor Nadie Se ha muerto Usted se muere De otra cosa Pero de amor Nadie Es que sin él O sin ella Yo no puedo Vivir Eso es mentira Usted puede Vivir Es que él O ella Es como el aire Que yo respiro Si me falta Si me falta el aire Me muero Si me falta él O ella Me muero Eso es mentira De amor Nadie Se ha muerto Hasta ahora Nadie Claro que sí Padre Porque una señora La otra vez El mario La dejó Y la señora Al poco tiempo No Habrá muerto De otra cosa Pero de amor Nadie Se muere ¿Está escuchando? Entonces Versículo 38 Dice que Jesús Se levantó Y le dio Una orden ¿A quién? Al viento A la lluvia Vamos a ver Que le dijo Vamos a ver Y le dijo Al mar Silencio Quédate quieto El viento El qué La lluvia El mar El viento ¿Y qué significa El viento? Muy bien Ustedes son inteligentes ¿No? Bastante Se nota El viento Dice la palabra Dice El viento Se calmó Y todo Y todo Quedó Completamente Tranquilo No dice Que le dio La orden A la lluvia Le dio La orden Al viento Y ya sabe Y ya sabe Y dice Y dice que Vivencia Vivencia De la palabra Vivencia Del Dios Vivo Y resucitado Somos capaces En el nombre De Jesús De mandar Hacer silencio A las lluvias Que se nos van Presentando cada día De mandar Hacer silencio A los vientos Que se nos presentan En el día a día Pero eso solo Lo podemos hacer En el nombre Del Señor Para que ustedes Vean que no es mentira Mire lo que pasa Versículo número 40 Después De que todo Quedó Como quedó Tranquilo Todo quedó Tranquilo Dice el versículo 40 Después dijo Jesús A los discípulos Mire lo que le digo Jesús Porque están Porque están ¿Y por qué Estaban asustados Estos hombres Por qué Estaban asustados Por la lluvia Por la banca ¿Por qué? Por el viento Dice la palabra ¿Por qué Estaban asustados? Y esa es la pregunta Que nosotros Podemos tener hoy Mis queridos hermanos Usted que reza Usted que va a misa Usted que lee La palabra ¿Cuántos de los que están Aquí leen la palabra? ¿Cuántos van a misa? ¿Cuántos hacen En oración? ¿Cuántos creen En Dios? Entonces ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? Hay padres Que yo no sé Qué noticia Me van a dar La que le den Hay padres Que yo no sé Qué me va a pasar Lo que le pase Hay padres Que yo no sé Qué me van a decir Lo que le digan ¿Por qué tiene miedo? Si usted dice Creer en la palabra Si usted dice Creer en el Señor Jesús Porque tiene miedo Hay gente Que por nada Por nada Hace alborotos Por nada Se vuelven locos Por nada Se desesperan Por nada Hacen de su vida Un desastre Por nada Pero comulgan Poder porque ese poder Hay que decírselo Hay que decírselo Y yo sé ¿Qué le pasa? Y para que usted ¿Quiénes veían En la misma barca Todavía no tienen ¿Ven lo que hay que pedirle Al Señor Antes de que me diga Cúreme la pierna Señor dame fe Porque todavía no creo Y luego si usted quiere Ahí sí Hágale algo a esta pierna A ver que Si se acomoda o no Ahí sí después Pero primero Señor Dame fe Seguimos leyendo Versículo 41 Es que estos hombres Son necios Son necios Dice la palabra Versículo 41 Ellos se llenaron de Son necios ¿No? ¿Qué tenían antes? Les habló Jesús ¿Y con qué siguen? Así como la gente Que va a misa Uno les habla Les predica Les anuncia Les lee la palabra Y les dice Y todavía Nada Hay gente que en misa Oigan Hay gente que en misa Yo la otra vez lo dije Y lo voy a volver a decir Y ojalá que los que están aquí No cometan ese error Pero hay gente que en misa Termina uno de dar la bendición El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todo poderoso Padre Hijo Espíritu Santo Hacienda sobre todo a ustedes Y le acompañe para siempre En la alegría del Señor Se pueden ir en paz ¿Qué dio el sacerdote ahí? La bendición Y todavía hay gente Que al final Le llega con el niño Y le dice Padre Para que me le dé La bendición al niño Padre Para que le dé La bendición a la niña Y hay otro que dice Padre Para que me eche La bendición Écheme la bendición Padre ¿Y dónde estaba? ¿Y qué se le acabó de dar? Pero Padre Écheme la bendición Padre Échemela Está en la barca Se le anuncia Se le dice Yo sé Yo sé que ustedes no Pero de todas maneras Llévenselo completico Amén Bendito sea el nombre de Jesús Y vamos a culminar la palabra Y dice Y se preguntaban unos a otros ¿Quién será éste? Que hasta el viento y el mar ¿Quién será éste? Y todavía andaban con él Y todavía dudaban ¿Ah? ¿Quién será éste? Que hasta el mar Le Obedece Mis queridos hermanos Cerramos Cuando usted y yo Estamos con él Podemos hacer cosas grandes Cuando usted y yo Estamos con él Con Jesús en la Eucaristía Podemos hacer cosas maravillosas Mire Ni siquiera usted y yo Somos capaces de imaginarnos Lo que podemos hacer En el nombre del Señor Ni siquiera somos capaces Es más Nosotros ni siquiera somos Ni siquiera sabemos pedir Ni siquiera sabemos pedir Ni siquiera sabemos pedir Si nosotros Pidiéramos Pero sobre todo Pidiéramos con fe Aunque no se nos dé Lo que nosotros Estamos pidiendo El Señor nos concede Algo parecido Que usted y yo Necesitamos mejor Pero yo estaba pidiendo Era esto Pero se le dio fue esto Como las mamás Ay pero El niño le llega Mamá pero yo le pedí A usted fue un Carrito de pilas Yo le traje uno De arrastrar Pero yo le pedí Fue uno de pilas Ese le queda mejor Pero yo le pedí Fue uno de control remoto Ese amarrele una pitica Y lo arrastra Pero yo le pedí Fue uno de esos Que tiene luces Pero este es muy bonito Tome Quizá no es el que usted pidió Quizá no es el que yo pedí Pero nos puede llegar uno Que es el que necesitamos Amén Vamos a orar Vamos a orar Vamos a orar a Jesús Vamos a orar al Señor Sentadito Arrodillado Parado Tome la posición Que usted desea Frente a Jesús Él está en la barca Con usted Y conmigo también Claro está Porque él a mí no me deja Él está en la barca Crea Lo cree o no Vamos a ver El día la quema Uno ve el humo El día la quema Uno ve el humo Vamos a ver A ver si me llegan Por ahí en 15 días Ay padre Ya no hayo que hacer Padre Ya va Usted tuvo hace 15 días En la oración Sí Entonces Todavía tiene miedo Él está con usted En la barca Quizás algunas veces Podemos decir Que está durmiendo Es que yo le pido Al Señor Y no me escucha Puede ser Que está durmiendo Puede ser Llámelo Llámelo Clámelo Despiértelo Llámelo Porque él está ahí Él nunca se va De la barca La barca Es usted La lluvia Es la vida Siempre va a haber lluvia Y los vientos Son los golpes De la vida Vamos en este momento A Jesús A pedirle al Señor Y yo quisiera Que usted y yo Reflexionáramos Y pensáramos Cuáles son los vientos Que están tocando Su vida en este momento Cuáles son los vientos Que quieren tumbar Que quieren tumbar Que quieren tumbar Su barca Cuáles son los vientos Que están llegando A su vida Piénsalo en este momento Reflexione Cuáles son los vientos Cuáles son Problemas Si Padre Todos tenemos Pero cuáles son los suyos Cuál es el viento fuerte Que está golpeando Su barca Cuál es el viento Que está tratando De voltear Su vida Y en este momento Mi querido hermano Clame a Jesús Llame al Señor Llámelo Como lo hicieron Los discípulos Corrieron de una vez A decirle Señor Nos estamos hundiendo Señor Nos estamos hundiendo Clámelo Llámelo Dígale Señor Me estoy hundiendo Con estos inconvenientes Señor me estoy hundiendo Con estos problemas Señor me estoy hundiendo En mi vida Señor Me estoy llenando De angustia Señor Me estoy llenando De desesperación Señor Me estoy llenando De miedos Señor Me estoy llenando De desesperaciones En mi vida Señor Ayúdame Dígaselo a Jesús Abra su boca Y dígale a Jesús Señor Me estoy llenando De todo ello El agua se me está metiendo en la barca Señor Ayúdame a calmar Los vientos Ayúdame Jesús a calmar Los vientos Ayúdame Señor a que esos vientos No golpeen tan fuerte mi vida No te estoy pidiendo quizás Señor Que no vengan vientos Te estoy pidiendo Señor que me ayudes a Controlar los vientos Ayúdame Jesús Estoy aquí para que obres en mi Señor Obra en mi Jesús Obra en mi Señor Obra en mi vida Obra en lo que yo soy Señor Obra Jesús en mi mente y en mi corazón Obra Jesús En mi vida espiritual En mi vida cristiana Bendito seas Alabado seas Señor Bendito seas Jesús Oh Señor Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Dame fe díganlo Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Díganlo a Jesús Díganlo a Jesús porque hay cadenas Porque hay cadenas que romper Victorias Victorias que obtener Cada día, cada hora Dame fe Porque hay cadenas Porque hay cadenas que romper Victorias Victorias que obtener Cada día, cada hora Dame fe Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Dame fe Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Porque hay cadenas Porque hay cadenas que romper Victorias Victorias que obtener Cada día, cada hora Dame fe Porque hay cadenas que romper Victorias Victorias que obtener Cada día, cada hora Dame fe 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 Porque hay cadenas Victoria Cada día, cada hora Dame fe Porque hay cadenas que romper Victorias que obtener Cada día, cada hora Dame fe Le pedimos fe al Señor para qué? Para poder qué? ¿Qué hacemos con los vientos? Controlarlos La fe para qué? Controlar qué cosa? Los vientos Los vientos Y controlando los vientos Podemos controlar Qué cosa en nuestras vidas Los miedos Y eso es lo que necesitamos Dígale al Señor Antes de dar la bendición con Él Dígale al Señor Dame fe Dame fe Dame fe Jesús Dame fe para superar Dame fe para vencer Dame fe Señor Para levantarme Dame fe Para ser un verdadero cristiano Dame fe Señor Para superar las pruebas Dame fe Señor Para superar Los momentos fuertes Los vientos fuertes Dame fe Señor Alabado seas Alabado seas Jesús Alabado seas Dígale al Señor Dame fe Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Dame fe Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Porque hay cadenas Que romper Que victoria Que obtener Cada día Cada hora Dame fe Porque hay cadenas Que romper Que victoria Que obtener Cada día Cada hora Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Dame fe Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Porque hay cadenas Porque hay cadenas Que romper Victorias Victorias Que obtener Cada día Cada hora Dame fe Porque hay cadenas Porque hay cadenas Porque hay cadenas Que romper Victorias Que obtener Cada día Cada hora Dame fe Cándeselo al Señor Dame fe Oh Señor Dame fe Dígaselo a Jesús Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Dame fe Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Porque hay cadenas Porque hay cadenas Porque hay cadenas Que romper Victorias Victorias Que obtener Cada día Cada hora Dame fe Porque hay cadenas Que romper Victorias Que obtener Cada día Cada día Cada hora Dame fe Amén Amén Y el pueblo dice Amén ¿Por qué tener miedo Si Jesús lleva el timón De nuestra vida? Recordemos entonces Los símbolos que hay Dentro del evangelio Según San Marcos Capítulo 4 Versículos Del 35 Al 41 La barca Es mi vida Es su vida La lluvia Es la vida en general Y los vientos Son los problemas Que traen nuestra vida Para esto Hay que seguir pidiendo Y saber pedir al Señor Y agradecer también Compromiso A la luz de la palabra Preguntarnos Cuáles son los vientos Que golpean Nuestras vidas Será hasta otra oportunidad Que nos encontremos Desde aquí De la parroquia San Miguel Arcángel De Barrancas Táchira Venezuela Dios les bendiga